A la Clara que nunca dejé de querer. Ay, mi amor. Mi amor, me haces tan feliz. ¿Qué te parece si nos casamos ahora mismo? ¿Ahora? ¿Ya? Bueno, si tú quieres. Hija, quiero que sepas que en mi corazón ya no hay rencor en contra de Gerardo. ¿Por qué te voy a crecer de esa manera, mamá? Le hubiéramos dado al rancho lo que necesitara. Es que no podemos cambiar el destino. Donde quiera que tu padre esté, tiene que sentirse muy satisfecho al ver cómo lo quieres y lo recuerdas. Ahora solo piensa en ti, Soledad. En tu vida, hija, ¿sabes? ¿Cuántas madres nos dirán la vida por tener una hija como tú? ¿Por sentir lo que siento yo en estos momentos? Ahora es cuando en realidad empiezas a enfrentar tu vida, hija. Eres toda una mujer sin miedos y con la valentía suficiente para afrontar cualquier situación, por triste que sea. Olvida el pasado, hija. Piensa solo en el futuro, en un futuro lleno de alegría y lo que puedes hacer por los demás, por la gente que ha confiado en ti y que te quiere, Soledad. ¿Verdad? Soledad, tenemos que irnos. El avión nos está esperando. ¿O es que no piensan llegar a la inauguración? No sé cómo agradecerle a tu mamá todo lo que ha hecho por nosotros. Tantos sueños que tenía por tenerlo. Mi mamita linda. Tú eres mi mamá y a pesar de todo te quiero. No voy a abandonarte. Pues yo no te quiero. Nunca te he querido. Mamá, no digas eso. Lo dices porque quieres alejarme de ti para que no sufra, ¿verdad? Lo digo porque es cierto. No te quiero porque... porque yo no soy tu madre. Eres la hija del amante de tu papá. No. No, no puede ser. Decidí adoptarte porque tú sí eres una bella señor. Y solo a través de ti yo podía quedarme con todo. Pero no. Tuvo que llegar a esa hora a desbaratar todos mis planes. Maldita suerte que no me dejó matarla. ¿Y... mi mamá? Murió al darte a luz. Eres huérfana. Eres huérfana. Yo nunca pude tener hijos. No soporto tus lloriqueos. ¿Por qué no te vas a quitar ahora y te consueles? ¡Hasta nunca, hijita! ¡Ay, qué te la pongo! Tiene usted que probarlo, señora. ¿Ah, sí? Se lo hice especialmente para usted. Bueno, con una receta de doña Amparo. Se ve muy bueno. Y aquí está, licenciado Sotomarrositos. Aliméntese bien. ¡Ay, qué te la pongo! ¡Qué te la pongo! ¡Qué divertida es! Estás preciosa. Preciosa. Estoy muy feliz, Carlos. Muy feliz. ¡Muerde! Hola. ¡Hola! Este, yo quería decirles que... Bueno, ustedes saben que yo para hablar así hablo... Ustedes ya lo conocen, ¿no? Este, es que no me quiero hacer bolas. Y este, sí les quiero decir que pues hoy es un día bien importante para todos nosotros. Se realiza el sueño de este restaurante que es también para todos ustedes. ¡Bravo! 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 Y pues también quería decir que... Se ve re bonito el restaurante así lleno de chef que se ve bien padre. Se ve bonito también porque es de gorra, ¿no? Porque... ¡En serio! Bueno, pero... La verdad es que sí me gustaría verlo lleno así todos los días y... No va a ser caro para que puedan llegar a todos, ¿verdad? ¡Paro! ¡Sí! ¡Sale! ¡Ustedes son a todos! Que se diviertan, que la pasen muy bien y muchas gracias. ¡Gracias! Oye, Sol, ¿por qué no te echas unas cancioncitas de las que te echabas en la playa? ¿Te acuerdas? ¡Cante, que cante, que cante, que cante, que cante, que cante, que... ¡Chiquita pero pingosa! ¡Chiquita pero pingosa! Ya llegó, ya llegó porque lloraban Ya no van, ya no van a suspirarse muy bien Ya muy bien que hasta ensañaban Como yo, como yo puedo ver Para ti Ella es la mujer con la que has soñado toda tu vida Isadora Cásate conmigo, te lo suplico Carlos, es mi mayor ilusión Sí, y nos casaremos Y te voy a llevar lejos Donde nada pueda recordarte el pasado Carlos Te, te voy a entregar mi vida entera Te la voy a entregar para hacerte feliz Porque eso eres tú para mí Eres mi felicidad Yo soy inmensamente feliz a tu lado No sé, pero Últimamente siento que No me hace falta nada más que tú Me siento amada Me siento protegida Me siento querida por ti Ya nada nos va a poder separar Ya no va a haber obstáculos Te voy a amar para siempre Para siempre ¿Le vio eso muchacho? Sí Mucho ¿Y es la horra? Adelante muchacho, vamos ¿Lista Soledad? Sí, sí ¿Y mamá? Ya nos está esperando Te aguardamos abajo Y ahora me toca el honor de llamar ante ustedes A alguien que nos ha representado muy dignamente A Soledad Fernández Como reina de las artesanías Pero nosotros la queremos llamar Soledad de Acapulco ¡Lista Soledad de Acapulco! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la derecha!